Buenas gente estamos en dvd y vamos a echarnos una partida con el nevesis el nuevo killer y vamos a ver qué tal sale no bueno acabo de jugar una partida con él pero prema de rangos rojos todos sabes y encima con llave y yo en rango 16 me he cargado a no sé si me he cargado a 1 o a 2 a 1 por lo menos así que vamos a ver qué tal sale si no hay llaves y tal me llevo hijo de la luz porque hay una pera ahora con gil y con león que bueno la de gil lo que hace es que cuando ha reparado medio motor o así pones una trampa en el motor y cuando el killer va y lo rompe pues te estalla y te ciega no aparte de las linternitas y tal y bueno la de león es parecida es reparar el motor pero no pones trampa en motor ni nada sino que te pasa una taquilla y te puedes fabricar una granada que luego se la puedes tirar al killer es más o menos como un petardo y como están muy de moda esas perca ahora pues creo que viene bien no hijo de la luz me llevo intervención corrupta para frenar un poco el ruseo al inicio de partida y desconcierto para evitarme dobles ventanas y cosas así que me va a ayudar bastante en persecuciones y la cuarta guardián de sangre pero que realmente no sé si llevarme guardián de sangre y probar otra cosa porque es que algo me la llevo y o se me escapan con llave como ahora o los mato antes así que yo creo que a lo mejor otra cosa podría venir mejor esto que hace bueno me voy a llevar guardián de sangre y me voy a llevar un mori que tengo muchos si os fijáis tengo 32 moris de evano y del resto apenas tengo casi nada apenas tengo mucho es decir tengo más moris que mierda marrón incluso y es que básicamente no sé si era un tipo algo pero me estaban saliendo cada red de sangre y me salían varias veces o sea en una red de sangre me salía a veces dos tres veces no pero dos veces sí que me ha llegado a salir en alguna red de sangre y tal y digo pues coño ya que están para mí vale addons me llevo el lado en este para aumentar la tasa de mutación cuando mato a zombies con un golpe de tentáculo así subimos el tier más rápido que ahora ahora en partida veréis cómo cómo funciona eso y esto cada vez que yo mate un zombi y tal al final si me hacen todos los motores reaparecen en la zona de salida y esto junto con guardián puede ser una buena combo lo que pasa que no sé cuántos zombies van a reaparecer o cuántos hay en el mapa y tal no lo tengo ya prestigio 3 nivel 50 con todas las perks a nivel 3 y tal el mapa lo malo que el mapa de la comisaría ahora mismo está desactivado y bueno han desactivado también el de el de la plaga no el del templo de la purgación vale darme un segundo lo malo que el mapa lo malo que la purgación vale darme un poco más y bueno y bueno si Vale gente, seguimos Pues lo que decía El mapa del Del Nemesis, que es la comisaría De Raccoon City, esta de aquí Está desactivada porque por lo visto Había problemas con el mapa y tal Así que se han lucido, desactivándolo El día de su lanzamiento Y luego el otro mapa que han quitado también Ha sido El templo de la purgación Del Bosque Rojo Creo que hay dos o tres versiones del Bosque Rojo Está el de la morada maternal, el templo Y tal, pues el del templo es el que han quitado No sé hasta cuándo Y hace poco habían quitado también El de la granja, la versión de la casa De los Thompson Pero parece que ya la han vuelto a poner Ya os digo Nemesis es un killer No es un killer de los más fuertes Pero tampoco considero Que sea un killer débil Yo creo que está muy bien balanceado Es un killer que cuando empieza La partida O das caña O al final Te puede joder mucho Tanto para surbi como para killer Es decir Yo creo que es un killer al que hay que rusear Porque si tú le dejas Que te vaya cogiendo fuerza Que vaya subiendo el tier Luego va a estar muy fuerte Tenemos como Mayer Un tier 3 Pero bueno A diferencia de Mayer Nosotros no bajamos nunca Y lo que hacemos con ese tier Pues creo que aumentamos velocidad O algo No, no A ver Un golpe de tentáculo Tenemos que pegarles 3 veces Un golpe para contagiarles Otro golpe para herirles Y otro golpe para derribarles Con el primer golpe Si no están contagiados Le aplicamos el efecto ponzoña Que es como Una especie de virus Y con ese virus Pues ya ellos Sigue Al pegarles con el tentáculo Ya empezamos a herir O derribar Se lo pueden curar En unos cofres Que hay por ahí Con unas vacunas Y tal Pero vamos Como dice aquí Es limitada Creo que hay 4 Y lo que aumenta Es el golpe de tentáculo A medida que nosotros subimos de tier Aparte Tenemos zombies por el mapa No sé cuántos exactamente Si un zombie Pega a un superviviente Que no está contagiado Pues le va a contagiar Si está contagiado Lo va a herir Y si está herido Y contagiado ya Lo va a derribar O simplemente Como que esté herido Lo derriba Creo No, siempre primero Va a aplicar la ponzoña Y luego va a herir Ya os digo Con tier 2 Me parece que es Ya podemos empezar A romper palés Con el tentáculo Y es bastante Bastante rápido Eso Es un killer Que le puede venir muy bien La perra De lo mejor Para el final Lo que pasa es que yo Ya os digo Cuando juego con Nemesis Las que he jugado Voy simplemente A pegar con el tentáculo O sea Apenas he dado M1 A ver Si son Premade Ruso Alemán Alemán Y perfil privado Daremos M1 También Mira Una linternita Que no le va a servir De nada Es importante Contagiar Pero es que Si me centro En dar con el poder Nada más Luego Rusean Han tirado Mapa de Silent Hill Así que más de uno Irá con caída equilibrada Supongo Me la suda Si son Premade Si no son De mi rango O lo que sean Van a caer Los cuatro Según en que loops Puede estar muy fuerte El Nemesis Este mapa La verdad No me gusta Pero bueno Tenemos un zombie allí Otro ahí No sé cuántos Han respawneado De momento Dos parece Aquí he visto Gente Hueso creo Me había parecido Ver algo Creo que hay gente Ahí fuera Hay que ir quitándonos Zombies Para aumentar La tasa de mutación Vale Le ha tirado Un pale a este No parecen muy buenos Si malgastan Un pale así Está ahí dentro Uno de ellos Creo Primera hostia Le contagiamos Ahora no tienes Este palet Segunda hostia Segunda hostia Herimos Y subimos A tier 2 Ahora creo que podemos Romper pales Y tercera hostia Al suelo Puñetazo gratis Para ese Puñetazo gratis Por aquí hay alguno Ya os digo A ver si podemos romper A ver si podemos romper Japales Creo que sí Y puertas también Lo que pasa es que están Ninjeando No los veo Vale Estaban en ese De allí Y aquí abajo Hay gente Puedo bajar por aquí De alguna forma No, no Por aquí Vale Imagino que se habrá ido O se ha metido En taquilla Vamos a volver Por si acaso Le viera No ha tocado motor Vale A ver este De aquí arriba Nada Pueden estar en ese O en ese De allí arriba Es que el de arriba Me da un poco pereza Subir Subimos a tier 3 Vamos a mirar El de arriba No sé A qué juegan estos Macho Aquí gente Le pegamos M1 Que vea que no vamos Con tonterías Pero me gustaría Contagiarle Chungo 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 para no Contagiarle ¿Sabes? O sea Vaya mal gasto Ahí está Contagiado Al suelo Bill Ahí he visto Uno al final A este creo que no Le he colgado Tenemos más alcance Con el golpe De dentáculo Le voy a dar M1 Que nunca doy puñedazos Coño Que aquí hay otro Aquí hay otro El Bill a lo mejor Tiene irrompible Vamos a colgar a este Creo que el Bill se ha ido Para arriba Vale arriba Creo que apenas quedan Motores Uno se ha vagunado Ahí al lado Creo que he oído Alguien arriba Aquí veo marcas Los zombies Más o menos Te pueden decir Un poco ¿Tienes de ese? Tenías Este tenía de ese Ya os digo yo Es el que he visto Pues A ver por el que he ido Aquí hay gente Vamos a bloquearle La ventana Venga hombre Si le he dado Vale Esa sí que no se le he dado Bill Bill no se como va De cuelgues Pero lo único que hace Es campear palés Y contra este Campear palés No es buena idea Es verdad Es verdad que tenía chumbo Siempre Da prioridad A A dar la hostia A él Que al palé Vale Vale Bill Y Quentin Están a un cuelgue Aquí veo marcas Vale Ahí he visto uno Al final Le ha tirado el zombie Pringao Adivina a quien le toca Quentin Este tenía chungo No recuerdo No sé como no le he dado Esa Pero bueno Ahí sí Hacemos el mori Al Bill Le han sacado Y le ha tirado Hostia Hay un Jake Pues ni le he visto No sé si al Jake Que le he visto En algún momento Pero no me suena Seguro que aquí está Bill Ahí escuchamos a alguien Dwight Me sirve Le contagiamos Y ahí he visto otro Creo que puede ser el Jake No sé muy bien A quién estoy siguiendo Mierda Prefería al otro Porque este muere Y los otros No sé Ni si los he colgado No Le he dado tarde Vamos a bloquearle La ventana Este es un Infinito fuerte Ha usado Ha usado chungo El suelo Y muerto Tenemos un motor aquí Otro es el de abajo Va bien la cosa Están aquí Este no sé si sabe Que tengo Bambuzel Toma hostia Gilipollas Esto está un poco roto Al zombie lo mato Porque quiero Pero bien se podía ver Cada vez campeando Aquí está el otro Ha venido por aquí Pero se ha ido andando Ah mira la trampilla La he visto Pues me he quedado aquí O rescatas Ahí está La he rescatado Vamos a por Jake No Ha venido por aquí Ah no Que es un Dwight Es el de antes Pensé que era el Jake Le he visto ahí atrás Mierda Están las otras escaleras No llego Pues si he llegado Vale Ahora los zombies No sé si es que Tienen que reparar ellos O deberían estar en las puertas ¿No? Vale Me dice donde está Gracias Está muerto Y lo sabe Aquí fue donde murió El Quentin Es el típico Que no me ha hecho nada En toda la partida Más que esconderse Y luego se creerá bueno 4K Me parece un killer divertido De jugar Esto del tentáculo Y tal Lo que pasa es que No siempre es fácil Dar Pero según que Loops Ya os digo Puede estar muy fuerte A ver los rangos No Eran rangos Pochos Pensé que serían Mejores Entonces Entonces vale Digo vale Un rango 10 O así Que se me esconda Raro Pero bueno Si este es rango marrón Tampoco le vamos a decir Que no se esconda ¿Sabes? Si yo Según el rango Que son Les exijo Una cosa O otra Yo por ejemplo Soy rango rojo O sea No se me puede exigir Estar escondiéndome Ahí Asustado Yo creo Pues nada gente Primera partida Con el Nemesis No ha estado mal 4K No hemos podido ver Muchos Moris Y tal Porque bueno Podría haberle hecho Mori a Bill Y tal Pero bueno Se me ha olvidado Y al final Le he acabado colgándole Le hemos hecho El Mori al Quentin Y Bueno la verdad Iba un poquito Perdido en la partida También lo digo Que muchas veces No sabía ni a quien Estaba siguiendo Quería pillar a uno Me encontró Al final Pillaba a otro Y tal Pero bueno Cosas que pasan En fin Partida con el Nemesis Yo creo que ha estado bien Y poco más Nos vemos en la próxima